Recientemente la familia de Enlamida con cariño fuimos invitados nuevamente a visitar el precioso municipio de San Juan Zacatepeque en el departamento de Guatemala y nuestra visita a tan maravilloso lugar fue para disfrutar nuevamente de su alegrísima feria patronal en honor a San Juan Bautista en donde disfrutamos de los juegos, la deliciosa gastronomía y la alegría de su gente así fue como aprovechamos también para dejar bendiciones, premios y sorpresas a todos nuestros amigos sanjuaneros cabe resaltar que este año la feria de San Juan Zacatepeque estuvo amenizada por el grupo Trono de México alternando con el alegrísimo grupo Arrecife quienes pusieron a mover el esqueleto a toda la gente que disfrutó de este increíble concierto la familia de Enlamida con cariño agradecemos de todo corazón a la corporación municipal sanjuanense por invitarnos a participar de la alegrísima feria de San Juan Zacatepeque nosotros ya queremos volver muy pronto